hola qué tal muy buenas tardes de nuestra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horoscope para el amor para el signo de cáncer vamos a ver qué viene con respecto a las relaciones sobre todo era aquí está bueno sobre todo con situaciones que tienen que ver con la pareja hablando desde el punto de vista que tú no tienes una pareja estable o una pareja simplemente estás soltero estás divorciado estás separado etcétera etcétera aunque se viene con respecto a ti cáncer en cuestiones del amor y se va a estar conociendo a alguien o si una pareja si viene alguien a tu vida todo esto lo vamos a ver entonces vamos a ver qué es lo que viene para ti en este primer quincena de abril o igual cuando estés viendo el vídeo puedes estar conectando con la lectura porque yo no creo en las coincidencias yo creo que cuando tú estés listo la información aparece entonces vamos a ver cáncer me habla mucho que habla mucho que piensas como que no hay nadie para ti cáncer como que de alguna forma y te sientes solo te sientes triste traes muchas energías de tu pasado que no has logrado sanar todavía por eso es que te encuentras aquí con el 5 de copas nada mucho de pérdida no sé si vengas de una de una separación vengas de una pérdida perdiste por ejemplo sobre todo en cuestiones de relaciones vaya a lo mejor perdiste un pretendiente o una pretendienta perdiste a lo mejor o terminase con una relación que fue a lo mejor muy muy difícil por así decirlo me están diciendo que primero que nada hay que tratar de sanarte que si viene alguien a tu vida cáncer pero que hay que sobre todo enfocarte en lo positivo porque si te pones a ver o a comparar a esta nueva persona si es que llegan nada a tu vida porque de nuevo y te lo están diciendo aquí si tú no si tú te sigues enfocando en las cosas negativas pues vas a seguir alejando a las personas yo siento que has desaprovechado ciertas oportunidades con con ciertas actitudes o incluso con miedo ok aquí me habla mucho de que el miedo es una una emoción que hace que las personas se eligen de ti o que tú te alejes de las personas porque ya no quieres pasar por una situación dolorosa porque ya no quieres pasar por una situación de pérdida vaya y entonces lo que empieza a pasar cuando conoces a alguien es que o te da miedo sale escurriendo o que de alguna forma te auto saboteas para que esa persona no se quede contigo y se vaya aunque entonces si me hablan de que primero que nada hay que trabajar el amor propio a la autoestima y trabajar tu poder interior claro y vibrar de una forma un poquito más positiva aunque hay que trabajar las emociones también mira tal cual a ver vamos a ver una vez mira aquí tú tienes siento que vienes de una situación que te tiene un poco deprimido deprimida en el cáncer como que estarían hablando de varias cosas en alguna situación que tiene que ver con un hombre de tu pasado o con la relación incluso el abandono la relación de tu padre en tu infancia sentirte abandonada o se siente abandonado o incluso sentirte solo o sola aunque tu papá ya estaba ahí ok o la pérdida incluso de tu papá por ejemplo también es alguna situación que te creó un choque emocional y que por lo tanto ahora no puedes llegar a conectar realmente con otras personas porque recuerda que la energía del linaje paterno está relacionada con el trabajo con el dinero y con el con conocer a otras personas a otro mundo aunque cuando tú tienes mucha energía materna eres muy protector pero también eres muy te aíslas mucho aunque como amor propio recuerda que es energía materna es es hacia adentro energía paterna es hacia afuera es decir y como me veo yo como me considero yo como me siento yo y energía paterna sería como me ven los demás como me expreso hacia los demás que es lo que doy hacia los demás ok entonces de cierta forma lo que tú estás diciendo es que estás bien mira estás bien estando solo pues no solo muchas veces tú prefieres cáncer sentir la comodidad de tu de tu casita de tu trabajo de tu vida y no compartir la vida con nadie si acaso te veo porque es que es que mira yo siento que es más una decisión por dolor y por miedo el no tener a alguien porque siento que pretendientes hay aquí hay pretendientes y aquí está el sol te está diciendo eres una persona también que le falta como un poquito de organización donde prefiere mira es que está la noche está el día y está como la soledad en caso no eres una persona que en este momento a lo mejor por lo que estamos pasando prefieres no conocer personas en vivo y tienes totalmente la razón no por cuestiones de seguridad pues no quiere salir con nadie en este momento pero ciertamente también que te dicen que esto no viene no solamente de la situación que estamos viviendo en el mundo sino que también es una situación que tú vienes a lo mejor manejando desde hace muchísimo tiempo donde prefieres como una zona de confort y de hecho estás buscando personas que incluso te ayuden económicamente no está mal ojo con ello no está mal buscar una persona con dinero pero hay que tener en cuenta que esta persona con dinero no va a resolver nuestros problemas hay que tener conciencia decir bueno es que esta persona no es que me interese su dinero me interesa una persona que tenga metas me interesa una persona que tenga estabilidad ok y no me lo tomen a mal porque se puede malinterpretar este comentario hay que saber qué tipo de pareja queremos y muchas veces una persona con que gana poco dinero y no le estoy diciendo por menospreciar a nadie gana poco dinero simplemente está batallando muchísimo con el trabajo luego se vuelve una carga y sobre todo si tú eres la persona que tiene más dinero no quiero decir no quiero generalizar que todos pero en muchas ocasiones llega a pasar donde se vuelven dependientes económicamente y de ahí parte para volverse dependientes de otro tipo de forma no entonces dependientes emocionales dependientes económicos dependientes de de alguna forma estar físicamente y no querer soltar y ahí vienen los celos viene la posición y todo eso empezará a ir a mala relación por eso es que te dicen tú tienes que hacerte cargo de tus frutos de tu trabajo de tu dinero ok y en esa libertad elegir a alguien ok pero en cierta forma yo veo que aquí hay muchísima comodidad por así decirlo con lo que sea que estés pasando y te gusta estar así de libre no te gusta no quieres un compromiso en este momento por eso es que te están diciendo aquí mira es que cupido cupido esté contigo y te dice bueno es que ha habido pretendientes que realmente si te quieren y realmente si te pueden ofrecer algo estable pero a lo mejor tú te la pasas diciendo no es que si me quedo con esta persona voy a perder tal cosa con esta persona voy a gastar más dinero me quedo con esta persona y vamos a salir entonces volver más gasto o me puedo arriesgar a enfermarme o o a lo mejor porque embarazada cuando no quiero alguna cuestión así no son situaciones que están recurrentes en tu mente y en tus emociones que de nuevo viene de un miedo miedo a la pérdida y entonces el cáncer si te están diciendo bueno si tú estás bien con con la situación de pareja que vives actualmente es decir si tú estás bien siendo soltero o soltera está perfecto disfruta de tu vida disfruta de tu trabajo de tu dinero pero si no estás bien y te gustaría tener una pareja primero que nada hay que cenar los miedos porque quieres tener una pareja o para qué y cuál es el impedimento más grande y qué está haciendo que no tengas una pareja puede ser el miedo puede ser también el hecho de que esté repitiendo ciertos ciclos tóxicos donde traes una una situación ahí de incluso me habla de que puede haber sido y un amarre un trabajo de destrucción para que tú no seas feliz para que nada más te centres en el dinero en el trabajo y realmente no puedas ser feliz con nadie porque alguien de tu pasado me está diciendo es algo que se viene repitiendo anteriormente o sea no es no es algo que pasó ayer vaya es algo que pasó hace años donde una persona te pudo haber hecho un trabajo de destrucción un trabajo de malintencionado donde ciertamente no quiere que tú seas feliz pero también me habla que no solamente puede ser esto también puede ser una pérdida por ejemplo una pérdida una situación donde estoy involucrado tu papá en tu infancia porque no necesariamente que te haya hecho algún daño sino más bien como que tú lo interpretaste como una pérdida como un gran dolor como una situación muy negativa con respecto a la relación con tu padre o incluso viene de más atrás donde una situación entre tu papá y tu abuelo por ejemplo entonces de cierta forma si te están diciendo hay que trabajar el linaje paterno y me están diciendo técnica del arbolito te lo están diciendo la técnica del arbolito ya es un poquito famosa dentro del de canales que te sugiero como recomendación no te lo están diciendo si no estás a gusto con la vida que tienes actualmente con respecto a las parejas al amor a tus pretendientes y sigues repitiendo muchas cosas a nivel de parejas o a nivel de pretendientes pues sería bueno que trabajarás la técnica del arbolito para sanar linajes y no solamente sanar a tu papá sino también sanar a tu mamá y lo que se te dicen es que hay muchas situaciones de autosabotaje también porque siento que realmente no quieres no quieres ver que realmente es una persona buena tus pretendientes que son personas que si tú yo siento como que siempre le estás buscando a tus pretendientes o a tus parejas algún error o estás como muy centrado en los errores no pudieran hacer mil cosas buenas enseñarte muchísimas cosas aprender muchísimas cosas con ellos pero siento que te centras más en lo que vas perdiendo día a día o en lo que te hicieron mal y entonces lo ves y entonces viene ese chip que te dice tu anterior pareja tu anterior pretendiente también hacía lo mismo entonces sale ahí corriendo y no le das la oportunidad yo siento que estás buscando como si fuera una persona ahora sí una persona perfecta no ninguna persona en el mundo son perfectas no hay gente que se equivoca todas las personas no se quedó como es más bien pero hay gente que se equivoca y sabe reconocer esos errores y sabe pedir perdón pero hay situaciones donde obviamente todo es perdonable pero también no todo es aceptable ojo con ello no es lo mismo que una persona te golpea con una persona te haya mentido por algo ok entonces hay mentiras blancas que realmente a lo mejor si te dañaron pero no es la misma gravedad que hayan ocultado una cosa sumamente importante no de cierta forma si hay que muchísimas cosas que sanar y la mayoría de lo que tienes que sanar son cuestiones de amor propio porque realmente tú crees merecer ese tipo de parejas algo en tu inconsciente está diciendo yo merezco ese tipo de parejas para demostrarme a mí mismo a mí misma que realmente no necesito a nadie y que puedo salir adelante atraigo parejas dañinas o atraigo parejas nada más enfocadas en mi dinero por ejemplo o incluso en mi sexualidad porque también está el sol es energía masculina es energía también de agresión incluso y tengo parejas dañinas vaya para decirme a mí mismo a mí misma que esté mejor solo ok de cierta forma cáncer y si te veo te veo conociendo a alguien como saliendo por ejemplo puede ser al trabajo puede ser en un parque puede ser un lugar abierto puede ser yendo al supermercado de día o de noche da lo mismo aquí me habla mucho de alguien con quien convives o alguien que realmente es que me habla mucho como de situaciones repetitivas no por ejemplo puede ser adentro trabajo que ves todos los días me están diciendo ciclos de un día alguien de tu trabajo alguien de tu de tu ambiente por ejemplo un vecino bien vecino una vecina vaya puede ser una persona que ves mucho tiempo muy seguido por ejemplo si va siempre a la misma tienda pues a lo mejor la persona que trabaja ahí y empieza a traer o le empiezas a traer no entonces de cierta forma se me están diciendo que sí puedes tener pretendientes cáncer pero lo primordial es que sean esto mismo mira es que estas dos situaciones son exactamente la misma persona pero con una diferencia brutal de energía aquí nos habla mucho del amor propio a la estabilidad nos habla mucho de cosechar lo que siembra nos habla mucho también de tomar las cosas positivamente de aceptar quién eres de posicionarte en tu árbol genealógico vaya me habla también de ser un poco más como decirlo más positivo a la hora de dar y recibir vaya de trabajar por las relaciones o de trabajar por tu vida y aquí es una persona que se le pasa lamentándose por todo lo que he perdido por eso es que te dicen requieres una transformación muy grande cáncer y yo siento que lo vas a estar logrando porque es la carta de la muerte es transformación el sol la luz vuelve a salir o el sol vuelve a salir y aquí y veo como si estuviera sanando en esta verdad incluso también arcángel veo mucho arcángel buriel arcángel satiel y arcángel en rafael que están contigo en este momento para ayudarte a transmutar a sanar y sobre todo a traer éxito a tu vida porque puedes tener éxito en el trabajo en el dinero pero no éxito en el amor y eso es una energía que está y está dañada porque viene repitiendo alguna situación de tu pasado entonces si tengo con oportunidades para el amor si viene alguien a tu vida pero mucho ojo con lo que tú quieres ok y con cómo te sientes con esta persona y en en qué te enfocas en las personas para decir es así este no porque hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como arte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego